Luego de una semana sin actividades en la secundaria Miguel González Avelar, un nuevo grupo de madres de familia que aseguran en verdad ser las que tienen a sus hijos en la mencionada escuela, exigen a quienes han cerrado la institución abrir las puertas para que sus hijos puedan estudiar. Nada más lo único que pedimos y queremos ya de una manera exigirle a las autoridades, queremos clases para nuestros hijos. Los problemas que se tengan que arreglar, haremos una asamblea urgente, pero necesitamos clases para nuestros hijos. Hoy en la mañana fuimos a llevar a nuestros hijos a la escuela y las personas que están con la señora Librada Martínez nos quisieron agredir, o sea, están ahí señores de la tercera edad en la noche, si ustedes gustan ir a ver, son personas ajenas a nuestra colonia, nosotros somos los papás y faltamos muchos porque trabajamos. Si algo le pasa a un niño en lo que uno lo manda a la escuela y sabe uno que a la una y media sale, ¿qué va a pasar? ¿Hasta que pase algo nos van a hacer caso? Nomás queremos clases, es lo único que queremos. La secretaria de la mesa directiva argumentó que no es verdad que la señora Petra Sánchez Galván sea la actual presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. La señora Petra ya no es presidenta porque en la última asamblea que tuvimos ella renunció delante de todos, ella no es presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, yo soy secretaria y íbamos a escoger otra presidenta en la asamblea que se iba a hacer entrando a este ciclo.